Tenemos una nueva caja grande y trae un montón de cosas diferentes. Hola, ¿qué tal? Soy Nuno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez vamos a ver las cartas que trae la nueva caja Maximum Gustav. Gustav, como le quieran decir. Ojo, está un poco raro las URs y SRs, pero bueno, vamos a verlas tal cual como están en la página de BLM. De hecho, por eso es que quiero ponerlas así y también porque quiero mencionar algunas cartas R y N. Entonces, por eso no las puse en mi formato normal donde les muestro carta por carta. Así que, una disculpa por la calidad. Pero bueno, empecemos con las URs. Primero, Heavy Freight Train de Recrean. Dice, si un monstruo de tierra máquina es convocada en modo normal o especial a tu campo, o excepto durante el Damage Step, puedes convocar de modo especial esta carta desde la mano. Pero, tu ataque y defensa original se convierte en la mitad. Así que, así tendría 1400. Solamente puedo usar este efecto una vez por turno. Entonces, simplemente lo voy a usar para hacer el Exit. Si esta carta es desacoplada como un material Exit y enviada al cementerio para activar el efecto, puedes seleccionar una carta que controla tu oponente. Entonces, destruyela. Muy bueno, entonces sí. Si o si quieres hacer Exit nada más con esta cosa. ¿Vale? Decente para hacer los Exit 10. Ahorita vamos a verlos. Luego tenemos Meteor Black Comet Dragon. Necesitas un monstruo de nivel 7 Red Ice, más un monstruo de nivel 6 Dragón. Supuestamente sí puedes usar la Red Ice Fusion. Así que, pues Red Ice Fusion. Tiras las dos cosas al cementerio y listo. Muy bien. Y dice, si esta carta es convocada por fusión, puedes enviar un monstruo Red Ice desde la mano o deck al cementerio. Y si lo haces, inflige daño a tu oponente igual a la mitad del ataque original. Bueno, en realidad esto es un cuarto. Ya lo vimos en Filtraciones. Sí dice un cuarto de ese monstruo. Si esta carta se envía al cementerio desde tu zona de monstruos, puedes seleccionar un monstruo normal en tu cementerio. Convócalo de modo especial. Siento que esta es la evolución del otro monstruo que teníamos, que también hace daño. Después de hacer el daño, tira otro monstruo y ahora sí, hace el OTK. Entonces, este se podría sustituir en ese deck de OTKs, donde nada más limpiamos campo para que este pueda caer libremente. Activa primero el efecto de hacer daño de efecto. Y lo atacamos directamente y listo. Ah, no. La diferencia es que el otro no permite activar absolutamente nada, impidiendo que pudieran activarte algo desde la mano también. Meh, una cosa por otra. Vámonos a el siguiente. Metalfos Mitterium. Necesitas un monstruo metalfos y un monstruo péndulo. Puedes seleccionar dos cartas metalfos en tu cementerio y una carta del campo. Baraja los objetivos del cementerio al deck y si lo haces, regresa el objetivo en el campo a la mano. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno, que le puedes quitar algo que tenga en el campo el oponente, solamente regresando dos cartas metalfos desde tu cementerio. Muy bien. Si esta carta es enviada al cementerio desde el campo, puedes convocar de modo especial un monstruo péndulo metalfos desde el cementerio o boca arriba desde el extra deck. Eso iba a decir, dije, pues si es péndulo, lo más probable es que esté en el extra deck, así que... Va, entonces está bien. Decente. Luego tenemos Metaphys. Necesitas un cantante y un monstruo que no sea cantante. Ojo, es genérico, así que lo pueden sacar muchos. Nivel 6. Esta carta es invocada por sincronía. Puedes activar el efecto apropiado dependiendo de los monstruos no cantantes que se usaron como material de sincronía. Si es un monstruo normal, este monstruo boca arriba es inafectado por otros efectos de cartas este turno nada más. Si haces un monstruo de efecto, puedes seleccionar otra carta boca arriba en el campo, niega los efectos de esa carta. Ojo, no dice hasta el final del turno, así que queda negado. Y la última es el monstruo péndulo. Tu oponente selecciona un monstruo que controle y te entrega el control de él. Pero, este no puede atacar este turno. También no dice hasta el final del turno, así que simplemente lo quedas. Puedes hacer lo que tú quieras con él. Lo más probable es que hagas exid o otro sincron. Así que, muy bien. Lo que no sé, y era lo que estaba preguntando en chat, y creo que nadie respondió, es si usa un monstruo péndulo, oficialmente el monstruo péndulo también o es un monstruo de efecto o es un monstruo normal. Así que ganaría los dos efectos, tanto el de péndulo como el de normal o efecto. Díganme en los comentarios. Pero según yo, pues sí. Ah, pues sí. De hecho dice, puedes activar los efectos apropiados. Lo menciona en plural también. Así que sí, sí debería hacer ambos efectos. Entonces sí, si usan péndulos, mucho mejor porque agarran dos de esos efectos. Vale. Luego tenemos Metalfos Gold Driver. Esto es lo que se me hace raro que sea UR. Digo, pues es un Vanilla. Y digo, sí, su efecto péndulo sí está decente, pero no es tan guau. Dice, una vez por turno, puedes seleccionar otra carta boca arriba de controles, destruyela, y si lo haces, coloca una carta de magia y trampa Metalfos directamente desde el deck. Y normalmente busca otra carta. Pero ojo, tienes que tener esta carta en tu zona péndulo. Eso quiere decir, ya te estorba. Y aparte, tener otra carta boca arriba, muy probablemente vas a tener otro péndulo. Entonces, pues, más o menos. Luego tenemos Box of Friends. Dice, si esta carta es destruida y enviada al cementerio, puedes convocar de modo especial desde el deck dos monstruos normal con diferentes nombres, cuya ataque y defensa sean cero, en posición de defensa boca arriba, y no pueden ser usados como sincronía. También, destruyelos al final de tu próxima en phase. Eso quiere decir, te da tiempo, si es que sobreviven, a tu turno de hacer algo con ellos. Lo más probable es que hagas exits. Sonante puede usar este efecto una vez por turno, ¿vale? Y aquí también viene otra carta para ellos, que es el Princess Cologne. Los monstruos de nivel 4, cuando esta carta es invocada por exit, puedes seleccionar un Box of Friends en tu cementerio. Convócalo de modo especial. Eso quiere decir, revive a este güey. Si controlas otros monstruos, tu oponente no puede seleccionar esta carta con cartas, efectos o ataques. Si un monstruo normal que controles es destruido en batalla o por efecto de una carta enviada al cementerio, puedes acoplar de esa carta un material y después convocar un monstruo normal desde el cementerio, o deck, perdón, también del deck, en posición de defensa boca arriba, ¿vale? Muy bien. Se protege mientras hay otro monstruo, entonces como esta al momento de caer saca a este güey, pues ya se está protegiendo en sí. Pero lástima, este no es un monstruo normal como para que pueda activar el otro efecto. Pero bueno, está bien. Luego tenemos el Gustav Max, el monstruo insignia de Ana. Estas dos monstruos de nivel 10. Y una vez por turno puedes acoplar un material de esa carta para infligir 1000 de daño al oponente. Qué raro, esta sí la cambiaron. Estas sí cambiaron el daño que hace, pero a este sí le dejaron como la mitad. Y en realidad es un cuarto, ya estamos 100% seguros. Entonces está un poco raro cómo le hacen en la página de DLM. Pero bueno, vale. Simplemente los que puedan sacar rangos 10, con esto pueden bornear a su oponente con 1000. Luego nos vamos al Kunai de los Red Eyes. Esta carta ya está dentro del juego, así que no la vamos a tocar. Simplemente están sacando más soporte para los Red Eyes, como esperábamos que saliera cuando saliera esta carta. Luego tenemos más cartas para los trenes. Justamente vamos a ver todas las cartas de trenes ahorita. Super Express Bullet Train. No puede declarar un ataque al menos que envíes otras dos cartas que controles al cementerio. Solamente puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno. Si todos los monstruos que controlas son monstruos tierra máquinas, mínimo uno, puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. Uh, muy buena. Con que invoques a otro wey, pum, ahí te cae. Durante la End Phase, si esta carta es enviada al cementerio porque fue enviada ahí este turno, puedes seleccionar un monstruo máquina en tu cementerio, excepto este mismo, añádalo a tu mano. Vale, recupera. Y la otra carta de tren es Flying Pegasus Railroad Stampede. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes seleccionar un monstruo de tierra máquina en tu cementerio, excepto este mismo wey. Convócalo de modo especial en posición de defensa, pero sus efectos son negados. También puedes seleccionar otro monstruo boca arriba que controles. El nivel de ese monstruo o el nivel de esta carta se convierte en el mismo nivel que el otro. Ok, entonces puedes hacer un Exit 4, copiando este mismo. O puedes copiar el que haya revivido, por ejemplo el de 10, para hacer un Exit 10. No puedes declarar ataques el turno en el que activas este efecto, ojo. Excepto con monstruos Exit, ok. Obviamente voy a hacer Exit, así que vale, no hay más restricción entonces. Solo te puedo usar cada efecto una vez por turno. Va, va, no está mal. También muy buena para hacer los Exits para Ana. Nos vamos entonces a lo que son las nuevas cartas para rituales. Entonces, tenemos el Manjo al fin. Juraba que cuando saliera este güey iba a ser VR de caja grande, pero no, lo pusieron como SR. Yo creo que como dijeron, no, pues ya pasó mucho tiempo. Vamos a ponerlo SR. Cuando es convocado a modo normal o volteado, puedes añadir una carta ritual o una carta de magia ritual. O sea, un monstruo o magia. Desde tu deck a la mano. Entonces, este es como si fuera tu pájaro sónico y tu Senjo al mismo tiempo. Y aparte también nos agregaron rituales. Este jugador aquí va a ser UR también. Por eso es que se me hace muy raro que esté como SR. Necros of Trishula. Puedes convocarlo por ritual con cualquier carta ritual mágica Necros. Debes convocar por ritual sin usar un monstruo de nivel 9. Él es nivel 9. Entonces, tienes que usar dos monstruos o un monstruo que pueda hacer todo el ritual. Como el Shurit. Eso no te puedo usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Cuando una carta o efecto es activado, que seleccione a un monstruo Necros. Efecto rápido. Puedes descartar esta carta ni llegar a la activación. Muy buena carta para proteger. Y aparte, cuando esta carta es convocada por ritual. Puedes desterrar exactamente tres cartas del oponente. Una desde la mano. Una desde el campo. Y una desde el cementerio. Esto es muy bueno. Bueno, es el efecto Trishula Synchro, básicamente. Entonces, es una muy buena carta. Como dije, ambos efectos te sirven. Y lo mejor es que es un guerrero. Entonces, el Shurit, el niño, lo puede buscar. Entonces, ya tenemos dos opciones para buscar. Que es el Brionac y el Trishula. Muy buenas. Y bueno, además de eso, también vienen el Demise. Y el... ¿Cómo se llama? Ruina. Las evoluciones, pues. Los de nivel 10. Para los que quieran armarse este deck. No voy a leerla porque no siento que sean tan wow. Y más porque tendrías que gastar un montón en otras cajas muy viejas. Pero bueno. Seguimos con las SRs. Vindish Rhino Warrior. Monstruos demonios que controles. Excepto este. No pueden ser destruidos en batallas. O por efectos de cartas. Esta carta es enviada al cementerio. Puedes enviar un monstruo demonio desde el deck al cementerio. Excepto este mismo. Ah, ok. No hace nada. Nada más envía al monstruo, ¿vale? Solamente puedo usar cada efecto una vez por turno. ¡Meh! Supongo que hay algún combo con este güey. Por eso es que está así. Pero bueno. Luego tenemos Metal Foes Stealing. Efecto péndulo. Una vez por turno. Puedes seleccionar otra carta bocarrea de controles. Destrúyela. Y si lo haces. Coloca una carta de magia directamente desde el deck. Entonces sí, papá. ¿Qué es este güey es su R? Si tiene el mismo efecto. Supongo que porque tiene 1900 de ataque. Y este nada tiene 2100 de defensa. ¿Question mark? Ni idea. Pero según yo todos tienen el mismo efecto. Yep, todos tienen el mismo efecto. Entonces simplemente lo pusieron como UR por ponerlo como UR. No es necesario. Vale. Luego tenemos ahora sí la fusión Metalfos. Full Metalfos Alcagest. Este es un monstruo Metalfos y un monstruo normal. Debe ser convocado por fusión. Una vez por turno. Durante el turno de tu oponente. Efecto rápido. Puedes seleccionar un monstruo de efecto en el campo. Equipa ese objetivo a esta carta. Esta carta gana defensa igual al ataque original combinado de esos monstruos equipados a esta carta. Puedes usar los monstruos que estén equipados a esta carta como materiales de fusión para la invocación de fusión de un monstruo Metalfos. Muy buena. Robas monstruos y luego los usas como materiales. Está perfecto. Y por último tenemos Metaphys Ascension. Descarta una carta Metaphys. Cualquier carta Metaphys. Magia, trampa, monstruo. Roba una carta. Luego puedes desterrar un monstruo Metaphys desde el deck. Esta carta es desterrada. Puedes añadir una carta Metaphys desde el deck a tu mano. Excepto esta misma. Solamente puedo usar cada efecto una vez por turno. Ok, no está nada mal. O sea, robas una carta, sustituyes esta por otra. Y aparte destierras un monstruo. Entonces, muy buena para los Metaphys. Y bueno, ya al último tenemos las cartas Red Ice y la otra carta SR que teníamos en la Selection Box. Así que hasta ahorita creo que lo más interesante son lo de los Ritual Necros y los trenes, me parece, por el Gustav. De ahí en fuera lo demás lo veo más o menos. Pero bueno, igual voy a mencionar otras cartas buenas que vienen por aquí. Bueno, primero que nada voy a mencionar a los Dex Bots. Ya vienen las demás cartas Dex Bots. Para los que quisieran estas cartas ya las van a poder tener al fin. También vienen más cartas para los Psíquicos. Psíquico, psíquico. Y además viene un Exit genérico 4 que precisamente nos va a permitir convocar a los de rango 10. Así que si sacan rango 10 pueden meter esta carta. Aunque su Dex no se concentre en hacer rangos 10, esta carta puede sacarlos a ellos. Entonces esta carta puede hacer eso. Pero lo malo es que tiene que batallar y tiene que destruir un monstruo del oponente. Eso es lo único malo. Yo creo que por eso lo pusieron en R. Estaría genial si lleváramos Main Phase 2. Porque así en ese mismo turno activaríamos el efecto, por ejemplo, de Gustav. Haríamos 1000 puntos de daño y listo. Pero como no hay Main Phase 2, pues nada más lo evolucionamos al final de la batalla y pues ya. Tenemos que esperar un turno para hacer algo con el otro. Pero bueno, de todas maneras, como dije, está decente poder evolucionarlo. Y listo. Ahí están las demás cartas por si quieren verlas. Les dejaré el enlace de esta página en la descripción. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Los estaré leyendo en los comentarios a ver qué opinan de la caja. También no olviden dejarle like al video. Y también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Para que aparezcan más videos de Zoolings, más filtraciones y más noticias que se vengan. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!